Música Por ejemplo este fin de semana que viene nos vamos a parar acá, ya nos vamos a tomar porque ya te vienen las pérdidas de estudiadas y bebidas vargas. René y Cadel, también ustedes ya pueden ir para allá y nos vamos a divertir, a probar los deliciosos lazos. Música